un solo verano claro, mira las bolondrinas, las bolondrinas se van ¿sabías vos o no? yo no sabía ¿se van por qué? se van al hemisferio norte creo que de aquí se van a Canadá moriste de risa y algunos dicen se van al hemisferio norte algunos dicen que van de una sola ida que no paran más saluda bien, muchas ay, es mierda las maripositas, mirad, ahí hay una mirad, tú otro otro, mirad, ahí va ahí está uno abajo, ya cagó y allá hay una de esta qué lástima, no hay una noche sin otra de la ventana la gente está aprendiendo ya la gente ya puede no lo pate es loco la capacidad y ahí sale otro, mirad cagó otro ay, la he dado ahí está, ya no me agraza aquí está ahí está, la terrapa ahí está ahí está, ya no me agraza ahí está, ya no me agraza